Enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson se producen por el deterioro y la muerte de las neuronas, las células del sistema nervioso. Pero en el caso del cáncer, las células dañadas no solo no se mueren, sino que consiguen hacerse fuertes y dividirse indefinidamente. La clave está en unas diminutas estructuras que se llaman telómeros. En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas llevan años investigando cómo se pueden mantener los telómeros en buen estado para retrasar enfermedades asociadas al envejecimiento celular. La clave está en entender por qué algunos organismos mantienen los telómeros jóvenes durante más tiempo y otros no lo hacen. Y ahí hay factores genéticos y ambientales. En ratones ya se ha conseguido activar la telomerasa, la enzima de la eterna juventud. Estos son los cromosomas de una célula. Guardan en su interior nuestro ADN, nuestros genes. Los extremos de los cromosomas están protegidos por una especie de capuchones que se llaman telómeros. Cada vez que una célula se divide, y lo hace unas 50 veces a lo largo de la vida, los telómeros se van desgastando. Es fácil entenderlo si pensamos en la goma que sujeta una trenza. Cuando se rompe, la trenza se deshace. Cuando los telómeros se acortan, las células dejan de dividirse y envejecen o mueren, causando así enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares. El desgaste de los telómeros también aumenta el riesgo de padecer cáncer, pero en este caso, las células malignas consiguen convertirse en inmortales. Las células del cáncer son supervivientes. Tendrían que haberse muerto, porque tienen mucho daño y muchas alteraciones, pero con combinaciones de genes que son óptimas para estas células, han conseguido sobrevivir y han conseguido seguir dividiéndose. Y eso lo hacen despertando otra vez la telomerasa. La telomerasa es una sustancia que repara los telómeros. Está presente en el desarrollo embrionario, pero cuando nacemos, dejamos de producirla en la mayoría de las células. El equipo de María Blasco ha conseguido activar la telomerasa en ratones adultos y retrasar la aparición de enfermedades, y lo ha hecho además sin alimentar a potenciales células tumorales. La estrategia que utilizamos estaba hecha a propósito, para que cualquier célula que se escapara al número normal de divisiones automáticamente quitara la telomerasa. De esta manera también conseguimos bloquear que apareciera el cáncer. Otro equipo del CENIO que trabaja directamente con pacientes de cáncer de mama hereditario ha averiguado que la quimioterapia puede actuar sobre los telómeros. Nuestros resultados es lo que parecen indicar. Que mientras las pacientes están en periodo de tratamiento, se acortan los telómeros. Una vez ha pasado un tiempo después del tratamiento, se vuelve a recuperar. En general, ¿de qué depende que los telómeros de una persona se mantengan no se acorten rápidamente y causen tantas enfermedades? Se sabe que nuestra herencia genética influye en un 20% y el resto, el 80%, depende de factores ambientales. El estrés acorta nuestros telómeros y también la falta de ejercicio, el tabaco, la mala alimentación. La obesidad también está relacionada con los telómeros. Nuestra edad biológica no tiene por qué coincidir con la del DNI y estos científicos trabajan para conseguir, no la inmortalidad, pero sí la juventud de nuestro organismo. El intentar que la mayor parte del tiempo de vida estemos sanos y jóvenes y que no haya enfermedad sí que es algo que se ha conseguido muy claramente en modelos animales y que yo creo que se trasladará también a humanos. Pero eso todavía tardaremos en verlo.